Hola, soy Pei Altadil, soy ingeniero informático y vamos a ver una de las refactorizaciones más conocidas. Se trata de Introduce Parameter Object. Se trata en este caso de sustituir una lista de parámetros muy larga por un objeto concreto. Esto tiene como motivación reducir el número de parámetros que tiene el método porque eso es algo que es problemático, como vamos a ver más adelante. Vamos a ver un ejemplo que sería, por ejemplo, esta clase, que es la clase pedidos, que lo que tiene es una estructura interna que es un hashtable en el que vamos metiendo todos esos pedidos y para añadir los pedidos tenemos este método que es addItem y para añadir cada uno de los ítems resulta que tenemos un montón de parámetros, que si el id de producto, que si la descripción, que si la cantidad, que si el precio, el descuento y al final con todo eso añadimos un ítem a nuestro hashtable. Obviamente cada vez que tengamos que llamar a este método, tener que pasar todos estos parámetros, pues dificulta bastante el uso de esta clase. Así que lo que vamos a hacer es una refactorización. ¿En qué va a consistir? En convertir todo esto en una clase. Esa clase va a ser orderItem y como veis, esta clase lo que contiene es cada uno de esos parámetros convertidos en un campo. Los metemos en un constructor y además podemos añadirle algo de comportamiento como, por ejemplo, que nos calcule el total del ítem, multiplicando la cantidad por el precio, quitando el descuento, etcétera. Ahora, la clase order quedaría muchísimo más simple en el método addItem, ya que simplemente tendríamos un único parámetro. Este ejemplo lo podéis probar también online a través de este enlace. Este enlace os llevará a esta plataforma en la que ya tenéis el del ejemplo cargado. Tenéis la clase hecha además con un test unitario que se ejecuta y el test unitario comprueba que el código que hay efectivamente hace lo que debe. Entonces a partir de esto podéis refactorizar lo que tenéis aquí y probarlo directamente online o bien descargándoos el proyecto para Eclipse. Bueno, los beneficios que tiene esta refactorización. Obviamente el código es mucho más legible. Hemos reducido el número de parámetros en esa llamada. Esto va a facilitar la llamada a ese método y también vamos a evitar la duplicidad de código. ¿Cómo? Pues en esas llamadas a los parámetros si ocurre más de un sitio. A partir de ahora lo podemos sustituir con orderItem y también podremos evitar las comprobaciones que se hacen con cada uno de los parámetros si es que se hacen.